Domingo, 60 grados ahí para celebrar a mamá, así que a prepararnos para este fin de semana que viene acompañado de lluvia en el pronóstico. Así que vamos a hacer lo mejor que se pueda mañana en lo que queda para comenzar nuestro día. Vamos a ver condiciones mayormente agradables para comenzar nuestro sábado y después se torna un poquito más inestable. Las lluvias continúan en el pronóstico para el fin de semana. El Día de la Madre viene con precipitación, advertencia de inundaciones costeras. En efecto, desde esta noche hasta mañana, en horas de la madrugada hasta las 4 de la mañana, donde esperamos que los niveles del mar por marea alta incrementen sobre un pie, un pie en medio de altura, dejando algunas inundaciones menores en zonas vulnerables. Y mirando el pronóstico para los próximos tres días, vemos que las temperaturas se mantienen en los 60s ahí para el fin de semana y actualmente vemos temperaturas de 49 grados. Notamos ese descenso de temperaturas en las últimas 24 horas, así que temperaturas más frescas y con esa brisa del este se mantiene más frescas, así que a mantenerse un poquito abrigado y llevarse ese paraguas y esa chaqueta impermeable para el día de hoy. Actualmente se reporta 51 grados ahí en Sussex, 52 grados en Newark. Ahora y más tarde seguiremos con nubosidad que nos acompaña para el día de hoy. Y ahí estamos viendo los extremos que estoy pronosticando. 55 grados para el parque central, ya que nos encontramos con este sistema de baja presión. Que se mantiene sobre nosotros, ese sistema frontal estará impactando nuestro día. Y aunque por ocasiones la lluvia se detiene, si veremos que comenzará de nuevo en horas de la tarde, así que tiene ese paraguas al lado. Es muy importante, no sería hasta después en horas de la noche, cuando los hilos comienzan a despejarse y comenzamos con condiciones secas. Así luce mi pronóstico extendido a prepararnos.